Y ahora sí, sin cancioncita irritante de por medio, nos vamos a Mallorca sin necesidad de coger el barco o el avión, solo a través de los fogones de la pera limonera. Bueno, en este caso, del robot montador y del horno, que es lo único que necesitamos para hacer, con permiso de la ensayimada, uno de los postres bandera de Mallorca. Así que vamos a aprender a hacer una coca de cuarto mallorquina. Se hace de una forma muy sencilla. Necesitamos seis huevos de gallina feliz. Fijaos qué sencillo, es que me acuerdo hasta yo con mi cabeza de membrillo. 100 gramos de maicena, aunque se hace con fécula de patata, también, como es muy difícil de encontrar, podemos hacerla con fécula de maíz, que en este caso es lo que tenemos aquí. Y luego 100 gramos de azúcar glas, que si no es azúcar glas, tampoco es definitivo, no pasa nada. Pero creo que se hará mejor con azúcar glas. Tenemos para rematar un poquito más de azúcar glas y uno de los clásicos, que es salsa de chocolate caliente. Allí se suele tomar, si es verano, con una leche merengada. Es que ya me estoy viendo, he tenido la suerte de pasar ahí varios veranos. Y si estás con calorcito, te tomas la coca de cuarto con una leche merengada bien fresquita o con un, mejor todavía, helado de leche merengada. Y si es invierno, con un chocolate a la taza calentito. Y de verdad que es maravilloso. Es una cosa riquísima y sobre todo la textura que tiene. Y te das cuenta de que, amigo, estamos muy conectados, mucho más de lo que pensamos y que no nos vendemos lo suficientemente bien. Porque, ya sabéis, el bizcocho japonés, el bizcocho japonés y portugués, a partes iguales, el pan de castilla, de castilla que se llama, que también es muy esponjoso. Es ese pan súper aireado que hemos hecho muchas veces en la pera y que es una auténtica maravilla. Bueno, pues ese pan se parece mucho, mucho, mucho a este bizcocho. Prácticamente no lleva harina este bizcocho. De hecho, es apto para celíacos porque bien lleva fécula de patata o bien lleva fécula de maíz. Cualquiera de las dos opciones está bien. ¿Dónde podemos encontrar fécula de patata? Os estaréis preguntando. Bueno, hay muchas tiendas hoy en día, por suerte, están volviendo de productos a granel. Tienen especias, tienen arroces, tienen harinas, tienen pasta incluso, tienen legumbres, por supuesto. Y también tienen harinas y almidones de todo tipo. Entonces, en esas tiendas es fácil que puedas encontrar fécula de patata. ¿Cambia la receta? No definitivamente, pero sí que es mejor hacerla con fécula de patata y además respetas la receta tradicional que hacerla con fécula de maíz. Si no encuentras fécula de patata, fécula de maíz, que todos sabemos dónde encontrarla. En cualquier supermercado tenemos fécula de maíz. Muy bien, vamos a montar las claras. Entonces, ahora practico la pesca. Ahí está. Y voy pescando las claras. Una se ha roto un poquito, no pasa absolutamente nada porque la rescataré con habilidad y con soltura para que no quede ni un resto de yema en la clara, que es lo que hace que monten luego. Que no monten tan bien. Al final montar, montan. Pero monta mucho mejor la clara cuando está completamente limpia de restos de yema. Y diréis, oye, ¿y por qué se te ha roto, Iranzos, y ya que estás haciendo eso? Pues porque muchas veces si los huevos llevan un rato fuera de la nevera y ya sabéis que cuando vamos a montar es mucho mejor que sea así, pues hay veces que pasa esto. Entonces, si alguna vez la yema se queda muy blandita y al cascar el huevo pues hay mala suerte y una esquinita de cáscara toca la yema, pues es fácil que se rompa. Entonces, cogéis un sacabolas, porque ya no vais a volver a empezar, cogéis un sacabolas, empujáis y hacéis esto. Y ya lo tenemos, ¿veis? Perfecto. Con el sacabolas, como tiene bastante profundidad, lo tenemos. Muy bien. Ahora nos va a ayudar nuestra amiga Rita. Importante. Primero montamos las claras y así no hay que fregar el recipiente para montar luego las yemas. Si lo hacéis al revés, por lo que hablamos, le afecta mucho a las claras. Entonces, ponemos aquí las seis claras, unas escamicas de sal, sacamos el gacheto brazo y ponemos unas escamas de sal, un chorrito o bien de zumo de limón o de vinagre. Yo tengo aquí vinagre de arroz. Le vamos a poner, es que son unas gotitas. Podríais poner cualquier vinagre o unas goticas de zumo de limón. Y ponemos en marcha esto, ¿vale? Lo que tenemos que conseguir es que monte bien montado. Así que nos vamos a repartir la mitad del azúcar glas para las claras y la mitad para las yemas. Y ponemos poquito a poco. Mirad, por aquí, os voy a acercar esto para que lo veáis mejor. Poco a poco, las claras van sacando la espuma. Es que tiene su ciencia hacer un buen merengue. Entonces, cuando veáis que va sacando la espumica, ponemos una cucharada de azúcar glas. Vale. Subimos la velocidad. Cuando ya veamos que no queda azúcar glas de por medio, vamos poniendo otra. Y vamos agregando, hasta que lleguemos a la mitad, completemos y tengamos un merengue brillante y flexible. De picos flexibles. No es que me esté volviendo loco. Cuando esté listo, os lo enseñamos. Ahora me explico, que sí que avanza un poco, pero se pone todo en orden rápidamente. Fijaos, aquí tenemos las yemas con la otra mitad del azúcar, que han por lo menos triplicado el volumen. A falta de la fécula de maíz, de la maicena que tiene que entrar. Mira, se la voy a poner ya. Perfecto. Que caiga toda y que la vaya empapando las yemas. Que se haga una mezcla. Parecerá un poco dura la mezcla, pero no os preocupéis, que para eso están las claras. Que las hemos retirado de aquí. Ya habéis visto que no hemos ni limpiado el recipiente porque esto es lo que os decía. No hace falta, no molestan las yemas. Y fijaos, picos flexibles. ¿Veis? Tiene piquitos y son flexibles. Esto era a lo que me refería. Entonces tenemos unas claras que no están como una piedra, que están cremositas y dan ganas de comérselas a cucharadas. Es un merengue bastante majete. Vamos a golpear un poquito esto para que caiga toda la maicena. Le damos un arreón final. Y lo tenemos ya listo. Perfecto. Una vez que tenemos las dos partes mezcladas, aterrizamos y vamos a proceder a la mezcla, que es mucho, mucho, mucho más sencilla de lo que parece. Esto por aquí. Rascamos un poco por si por las paredes se ha quedado algo. Utilizamos ya el modo ciborg y nos convertimos nosotros mismos en batidora. Despejamos esto, dinamismo y vamos para allá. Entonces tenemos un poco una parte que está bastante dura, que es la de las yemas con la maicena. Así que vamos a tratar de aligerarla un poquito. Cogemos por aquí las claras, una pequeña parte y mezclamos. Con movimientos, no lo vais a creer, envolventes y sobre todo, primordial, sexys. Tienen que ser movimientos sexys. Si no, esto no te va a salir nunca. Así que vamos mezclando. Y ya tenemos una mezcla bastante más llevadera de lo que había, bastante menos dura. Entonces ahora cogemos y vertemos desde lo alto, gustándonos. Mira, mira, mira. Qué gozcada de mousse de yema. Perfecto. Vertemos, rascamos muy bien, apuramos hasta el último de las cucharadas, la última de las cucharadas que queden por aquí. Porque una receta de repostería es fundamental. Si nos dejamos aquí la mitad, estamos cambiando el porcentaje. Ahí lo tenemos. Muy bien. Y ahora seguimos con los movimientos envolventes y sexys de esta receta mítica de la repostería mallorquina. Que, ojo, bastante tradicional y bastante rica. Tiene, pues mira, me recuerda un poco cuando voy para allí a lo que sucede aquí en Huesca. Que también hay pastelerías que son espectaculares. Sí que es cierto que la ensaimada se lleva toda la fama, pero hay muchas más cosas. Y sí que es cierto que cuando vas y luego vuelves en el aeropuerto, pues igual en el aeropuerto de Zaragoza, que es el que tenemos por aquí en Aragón, pues ves a la gente que viene con sus paquetones de ensaimada y dices, mira, ¿este dónde viene? De Mallorca, claro, porque uno es listo y sabe atar cabos. Y está muy bien que traigas de los sitios a los que vas la repostería que mola. Supongo que cuando vayan desde Aragón a Mallorca, pues llevarán, pues que si su pastel ruso, que si sus castañas de mazapán, que si sus adoquines, si no les tiene mucho aprecio, que si su trence de almudébar, pues ya sabéis todo ese tipo de cosas tan ricas. Y estaría muy bien que también este, pues, fuese una cosa de las que pudiésemos llevar a la gente que queremos. Aunque ahora que lo pienso, quizá no. Porque mira, que se me está ocurriendo que igual daba un problema. Que si tú vas al aeropuerto y las autoridades, por lo que sea, te preguntan qué llevas en la maleta, y le dices, pues la llevo llenada de coca, para la familia y para los amigos. Pues vas a tener un problema. Vas a acabar apareciendo en el telediario, ahí en Aragón TV, en la sección de sucesos, y con razón. O sea que mejor seguimos con la tradición de la ensayimada para evitar problemas, ¿vale? Yo creo que será lo más prudente. Por aquí, papel de horno. Vamos a hacer una coca un poco más de cuarto. Vamos a hacerla un poco más grande, pero ya que nos ponemos, no tenemos los moldes de cuarto, pero lo hacemos un poco más para allá. Entonces, cogemos por aquí, fijaos, 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 fijaos. Esto es una auténtica maravilla ver fluir esto. Y mientras os daba la tabarra con mis, un poco mis pesquisas y mis idas de pelota, pues ha sido suficiente para hacer la mezcla. Vamos a llenar hasta aquí. Sube ligeramente, pero no mucho más, no puede subir mucho más, porque es que ya es todo aire. Esto lo meteremos en el siguiente viaje. Ahora haré uno. Golpecitos. Igual que en el pan de castilla, japonés. Uno, dos, tres. Casutera se llamaba, que nunca me acuerdo. Casutera, casutera, casutera. Pero en este caso es coca de cuarto, coca de cuarto, coca de cuarto. ¿Qué hacemos con eso? Si hay alguna burbuja grande de aire, la eliminamos y de esa forma sale un pastel uniforme, un bizcocho uniforme. Nos vamos al horno. 170 grados durante aproximadamente 15 minutos, entre 15 y 20. Ahí va a estar. Conoce a tu horno y tu horno que te conozca a ti también. Y luego, almohadilla. Hemos sacado el horno. Hemos dejado enfriar sobre una rejilla. Muy importante, porque si no, se baja mucho. Porque si no, se reconcentra el calor abajo, se humedece y el bizcocho se baja. Y hemos perdido todo el trabajo que hemos hecho. Así que, una vez que lo hemos sacado, mirad, mirad, es increíble. Ya sé que no lo notáis, pero no pesa nada. Son como estas zapatillas que llevan ahora los modernitos, que las ves son unos mazacotes, las coges y no pesan nada. Son de chichinabo. Pues esto es exactamente igual. Vamos a cortar por aquí varias explicaciones que tengo y varias metáforas, pero yo creo que valen para entender lo que quiero decir. Y vamos a cortar por aquí una ración generosa. Tened en cuenta que es todo aire. Entonces, aunque esto os parezca una barbaridad, de eso nada. Y mirad, mirad, mirad. Butterfly pillow. Madre mía. El bizco látex se inspiró en esto, en la coca de cuarto mallorquín. Vamos, hombre. Cogemos por aquí. Plato. Salsa de chocolate. Muy bien. Si queréis ponerla caliente, caliente. Si no, fresquita. Pero una buena salsa de chocolate casera. Ya sabéis que podéis ver todas nuestras recetas a la carta en Aragón TV y podéis encontrar recetas como esta salsa de chocolate o como muchos otros recursos que sacamos porque ya los hemos hecho muchas veces y damos por hecho que vosotros ya lo sabéis, pero si no, ahí las tenéis, en Instagram o en Aragón TV a la carta. Posamos encima la coca de cuarto mallorquín. Madre mía. Y me estoy poniendo nervioso. Cogemos un poquito más de azúcar glass. Ahora lo que hacemos es embellecer un poquito. Ahí estamos. Fíjate. Let it snow, let it snow, let it snow. Y rematamos con un poquito de azúcar glass. Es este clásico que no podéis dejar de hacer de la repostería mallorquina. La coca de cuarto mallorquín. El bizcocho en el que se inspiraron para inventar los colchones de viscolátex. Y esto es así. Está constatado en los libros de historia. Ya. la Esta. La. 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 Gracias por ver el video.